Aufeangiru, hoy hacemos un budín navideño para compartir en familia Agua y manguiru 3 huevos, 100 ml de aceite a 200 gramos de azúcar Te hallaba a ti por un otoño hondido Una cuchara de esencia de panetón o de vainilla La ralladura de una naranja o limón Mezclar bien Agua y manguiru 3 huevos, harina 4.0 Mezclado con una cuchara de polvo de hornear Me mezclare y manguiru 3 huevos Y manguiru 3 huevos, leches y manguiru 3 huevos Segurola colored encanta a electrician Sigurola money Tambiénיצan sus vehículos a peca cuando haya cargas dañan de un dinero cuando ya les dañan de horno a pez mami vaya vamos a enseñar de budín ojo horno de 170 grados por casi una hora de la potación y el de glaseado el azúcar impalpable en mitad de dos cucharadas año me de golpe una cuchara de agua o igual leche también porque a talle jambé hueca tú el pecho a puta ahhh 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4